Gracias. Gracias. Deseando recibir vuestras preguntas, os dejo ya con Sara y con María para que os presenten a los ponentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Isabel y Sara. Y en primer lugar voy a presentar a José Manuel Fuente Rodríguez que va a moderar hoy la sesión junto con Patricia. Muchísimas gracias por organizar este elevator pitch que siempre nos vamos de comunidad autónoma y de ciudad en ciudad para visibilizar la ciencia en todas las ciudades de España. Y José Manuel Fuentes es catedrático de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y lidera el grupo de investigación PARC que trata de investigar los mecanismos implicados en el desarrollo y progreso de la enfermedad de Parkinson y con especial hincapié en el papel de la autofagia. Forma parte del CIBER, su grupo de investigación, y entre las contribuciones y las áreas de interés de su grupo destaca el estudio del efecto que provocan los pesticidas en la neurodegeneración en modelos de enfermedad de Parkinson, el papel de la autofagia en enfermedades neurodegenerativas y el mecanismo de determinados genes, cómo regulan la autofagia en relación a la enfermedad de Parkinson, cómo afectan cambios metabólicos o cómo se puede, digamos, identificación de moléculas derivadas de productos naturales que tengan un efecto neuroprotector. Ha recibido financiación de la Fundación Isabel Genio y apoyo para estudiar el papel de la autofagia en enfermedades neuromusculares. Es un grupo altamente competitivo y con un impacto importante en Parkinson y autofagia que ha publicado más de 100 publicaciones, ha registrado dos patentes y ha dirigido hasta día de hoy 20 tesis doctorales. Entre los premios nos gustaría destacar el premio a la investigación en ciencias de la salud de la Junta de Extremadura y el premio a la excelencia en la trayectoria investigadora de la Universidad de Extremadura. Es fundador de la Sociedad Española de Autofagia y también investigador principal y fundador del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Y entre sus actividades de gestión nos gustaría destacar su trabajo como vicerrectorado en el vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura y participación como evaluador y asesor de más de 20 agencias nacionales e internacionales. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por todo el trabajo que supone organizar un webinar de este estilo para visibilizar el trabajo de los investigadores más jóvenes en vuestro centro de investigación y en vuestro grupo. Gracias. Y le paso la palabra a Sara. Muchas gracias María y muchas gracias a José Manuel y a Patricia por organizar con nosotras este nuevo Elevator Pitch y a todos los ponentes que van a participar hoy, por supuesto, y a Isabel que siempre nos acompaña. Voy a compartir pantalla para presentaros a Patricia. Patricia Gómez es investigadora Juan de la Cierva Incorporación, un contrato postdoctoral bastante competitivo en el laboratorio de José Manuel Fuentes en la Universidad de Extremadura. Se doctoró en 2014 por la Universidad de Granada y realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio del profesor Chris Miller en el King's College de Londres. En 2018 obtuvo una beca para iniciar una línea de investigación independiente en esta institución para el estudio de los mecanismos celulares implicados en la causa genética más común en la esclerosis lateral amiotrófica. En la actualidad, su investigación sigue centrada en esta enfermedad neurodegenerativa y su relación con el mecanismo de autofagia. Así que Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros moderando este nuevo Elevator Pitch que por cierto, con el de hoy cumplimos ya una vuelta de calendario porque empezamos en octubre de 2020, así que estamos de celebración. Y Patricia, cuando quieras. No te oímos Patricia, quítate el... Estaba muy despida. Vale, nada, quería decir que muchas gracias por la oportunidad de estar en este evento, de permitirnos participar y organizarlo y nada, yo voy a intentar introducir, bueno, muchas gracias por la presentación y voy a dar paso a la primera charla que es la de José Manuel, ¿no? En este trabajo, José Manuel nos va a hablar de la desregulación de la mitofagia basal en modelos idiopáticos y genéticos de la enfermedad de Parkinson. Observándose, además en este trabajo, un diferente grado de acetición en proteínas en ambos modelos. Y bueno, te paso la palabra José. Muy bien, muchas gracias. Pues paso yo a compartir la pantalla, espero que no haya ningún problema. Espero que se esté viendo perfectamente. Bien, en primer lugar, pues lo que quisiera es agradecer a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular pues la oportunidad que ha dado aquí a su grupo de organizar esta sesión de Elevator Pitch en el día de hoy porque es una importante oportunidad de visibilizar, digamos, la investigación que se hace también fuera de los grandes núcleos de investigación de las grandes ciudades. Entonces, como veremos después un poco, cuando os comente, bueno, estamos integrados dentro del Cibernet y el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, entre otras afiliaciones. La charla que nos va a… la cual vamos… voy a tratar de explicaros en el día de hoy pues se corresponde con dos artículos que hemos publicado hace unos años en los cuales relacionamos el papel de una de las proteínas más relacionadas con la prueba de Parkinson como es el RK2, con mitofagia, con desregulación de mitofagia y con cambios en los niveles de acetilación. Pero bueno, dado que estamos aquí un poco para empezar a conocernos… Vale, perdona. Para empezar a conocernos, pues evidentemente nosotros estamos radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la provincia de Cáceres y concretamente en la ciudad de Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad y tercer conjunto histórico-artístico más importante de Europa. Una ciudad maravillosa que aquellos a los que no la conozcáis, desde luego, os animo a ella. Y además es una ciudad que supongo que podría ser interesante para organizar Isabel en alguna ocasión un congreso de la sociedad. Cuando afortunadamente ya espero que dentro de poco podamos volver a vernos, tocarnos y abrazarnos en los congresos. Ah, claro. Eso no se dice dos veces. Sí, por favor. Toma la palabra, ¿no? Bueno, ahí queda dicho. Concretamente estamos ubicados en el campus universitario en Cáceres, que se encuentra en la carretera de Madrid, particularmente en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, dentro de este campus. Y ubicamos unas instalaciones de nuestro grupo, el grupo PAR, unas instalaciones que se encuentran en la parte del semisótano de la facultad. Tenemos actualmente unos 400 metros cuadrados de dedicación exclusiva a nuestro grupo de investigación, donde afortunadamente hemos conseguido a lo largo de los años tener también una serie de técnicas disponibles bastante interesantes. Tenemos equipos de Sijor, citómetros, PCR cuantitativa, microscopía de monofluorescencia, microscopía con focal, en fin, distintos tipos de maquinaria que nos permite realizar una buena parte de nuestra investigación, digamos, sin salir prácticamente de nuestras instalaciones. Este grupo de investigación lo denominamos PAR porque un día me levanté inspirado y dado que hacíamos investigación en Parkinson, pues no sé, probablemente el nombre de PAR venía un poco apropiado al nombre del grupo. Estamos unas 12, 14, 15 personas, depende un poco de la población flotante de alumnos de TFG y de alumnos de TFM, con distinta procedencia. Bueno, hombre, mayoritariamente son graduados, licenciados en biología o bioquímica, aunque también hay licenciados graduados en veterinaria. Tenemos técnicos de apoyo y me gustaría destacar, dado que estamos en una facultad de enfermería y terapia opcional, que ahora mismo hay tres tesis doctorales en marcha que están desarrollando enfermeros. Además, todos ellos antiguos alumnos míos. Es una cosa quizá un poco peculiar, ¿no? Enfermeros dedicados a la investigación, una investigación, digamos, básica como la que hacemos aquí. Quiero decir que en todos los casos las personas dan el mismo nivel y el mismo rendimiento, desde luego, y la misma cualificación que cualquier otro graduado. Y, de luego, creo que es una buena salida profesional también para ellos. Bien, la charla, como os decía, que os voy a tratar de impartir en el tiempo que tengo disponible, espero no pasarme, pues trata un poco sobre la deregulación de la mitofagia, los cambios de acertilación en fiorolactos procedentes de pacientes con la enfermedad de Parkinson. Bien, la enfermedad de Parkinson es la que, bueno, ocupa un poco a nuestro laboratorio, pues en los últimos 20 años, sobre todo en los estudios de los factores etológicos y un poco de búsqueda de sustancias neuroprotectoras. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad compleja, multifactorial, que, bueno, tiene tres, digamos, tres orígenes fundamentales, no, tres causas. La primera, la más evidente, que es la edad, dado que, obviamente, se produce un proceso degradativo fisiológico, con pérdida de neuronas de la sustancia negra, que se produce asociado inexorablemente con la edad. Por eso, obviamente, la edad es el primer factor de riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Pero este, digamos, este hecho inexorable, pues puede verse acelerado por la presencia de algunos otros factores, tanto factores externos, factores medioambientales, como factores genéticos, que son los grupos de factores principales. Con respecto a los factores de naturaleza medioambiental, bueno, la primera vez que se asignó a una molécula la capacidad de producir esta enfermedad, o después de un síndrome parecido a esta enfermedad, fue cuando el neurólogo JW Langston, allá por los años 80, en California, pues describió el papel que tenía un derivado de la meperidina, el MPTP, en una población de toxicómanos californianos. Posteriormente, tras un largo periodo, pues aisló el principio activo del derivado realmente del MPTP que producía ese efecto, que era el MPTP. A partir de ese momento, bueno, se empezaron a estudiar otras series de moléculas, pudieron estar implicadas también, y, bueno, se ha asociado, hay bastantes estudios epidemiológicos que asocian el uso de plaguicidas en regiones con una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson. Hay un montón de estudios moleculares también que comprueban que la muerte celular, la muerte neuronal producida por algunos pesticidas, como el paracuado, la rotenona, es muy similar a la producida por el MPP. Si veis, si observáis en el margen derecho, uno de estos pesticidas, en lo que más hemos trabajado nosotros, el paracuado, es una estructura molecular muy similar a la del MPTP. Respecto a los factores genéticos, que per se pueden suponer entre un 10 y un 10% de los casos, pues los genes que se asocian con los paracuados de Parkinson se conocen, o se agrupan bajo el paraguas de genes PAR. Se conocen unos 20, 20 y tantos genes PAR asociados a distintos grupos familiares de enfermedad de Parkinson. Aquí os muestro sencillamente los que son los más frecuentes desde el punto de vista quantitativo. La sinucleína, par 1, que fue el primer gen que se asociaba a la enfermedad de Parkinson en un trabajo seminal de polimeropoulos en el año 97 y a partir de ese momento se empezaron a describir distintos genes que pueden estar asociados. Nos va a interesar en el día de hoy el PAR 8, que codifica, como vamos a ver, para una proteína denominada LRK2. Bien, la primera vez que se asoció estas mutaciones en este gen LRK2 con la enfermedad de Parkinson fueron a una familia japonesa, la familia Sagamihara, en el año 2002. Posteriormente, en el año 2004, fue publicado el primer artículo donde se producía el clonaje de este gen y se estudió su incidencia en una población de enfermos de Parkinson en el País Bajo, aquí en España. Este trabajo, quiero destacar, que tiene una importante contribución de científicos españoles, entre los cuales también quiero destacar a un par de colegas míos de Cibernet, como el doctor Jordi Pérez-Tur y el doctor Adolfo López de Munay. Bien, este gen codifica para una proteína conocida como Leucin-Rex-Lepi-Azcainas-2, una proteína de un elevadísimo peso molecular, tiene 2.527 aminoácidos, y además la forma activa es un dímero, por lo cual realmente es una proteína de gran tamaño. Tiene distintos dominios, un dominio romadillo, un dominio adquirina, el dominio que da nombre a la proteína, el dominio rico en leucinas, tiene un dominio ROF, una actividad GTP-Azcainas, y tiene también un dominio quinesa. Se han descrito en este ejemplo un montón de mutaciones, algunas asociadas a la enfermedad de Parkinson y otras a otras enfermedades. Por ejemplo, no sé si conocéis, que el ERK también con un papel en el desarrollo de la enfermedad de Crohn, en el intestinal. Pero bueno, centrándonos en la enfermedad de Parkinson, se conocen en distintos dominios, distintas polimorfismos que se han asociado con la enfermedad. De todos ellos, el más frecuente y el que más también se ha estudiado, se corresponde con la mutación G20-19C, que se localiza precisamente en este dominio quinesa. A pesar de todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, el papel funcional del ERK2 todavía está bastante poco conocido. Otra de las piedras cardinales de nuestro trabajo, no solamente en la charla que estamos dando, sino posteriormente en otros casos que nuestro trabajo tiene el laboratorio, es el estudio de la autofagia. No os voy a aburrir, por supuesto ya sabéis que la autofagia es un proceso intracelular, catabólico, en el cual la célula es capaz de eliminar tanto proteínas más plegadas como otras organelas también dañadas, permitiendo el reciclaje de esos componentes. Inicialmente, pues, ya sabéis que fue descrito también como un mecanismo adaptativo para la generación de energía por la propia autodigestión de parte del contenido celular. De hecho, la autofagia ya sabéis que significa comerse mismo, digerirse ese mismo. Clásicamente, pues, se conocen tres tipos de autofagia. Una, la denominada microautofagia, que en principio se pensaba que era sencillamente una mera imaginación de estos contenidos en el interior del isosoma, aunque luego se ha comprobado que el mecanismo es bastante más complejo, es también regulado. La denominada CMA, autofagia mediada por chaperonas, en los cuales proteínas que tienen un dominio concreto, el dominio café y otros elementos, o también moléculas de RNA, pueden ser incorporadas al interior del isosoma por medio de la ayuda de una serie de chaperonas, como la HC70, y también con el auxilio de algunas proteínas integrales de membranas de la familia LAM. Íneamente, tenemos un tercer tipo de autofagia, que sería el conocido como macroautofagia, y es la que, genéricamente, en general, se conoce como autofagia. Un proceso mediante el cual los componentes que van a ser degradados se incorporan en una vesícula de dos membranas, que posteriormente se fusiona con el isosoma y permite la degradación de estos componentes. Es un proceso que está muy clásicamente dividido en distintas fases, todas las cuales están muy reguladas. La autofagia puede ser no selectiva y selectiva. En el caso de la autofagia selectiva, pues se conocen distintos mecanismos en función del tipo de molécula, del tipo de organela que se va a eliminar. Si tenemos agrefagia, si eliminamos agregados proteicos, morfagia, lisofagia en el caso del biogosoma, lipofagia, en el caso de incorporar el lipidroplet, ribofagia, y en el caso que nos va a ocupar un poquito nuestra charla de hoy, mitofagia, que sería la degradación selectiva por este mecanismo de mitocondrias que se encuentran alteradas. La tercera parte del banco de esta charla la constituye la acetilación, la acetilación de proteínas. Ya conocéis que la acetilación de proteínas es un mecanismo bioquímico que supone la incorporación de un grupo acetil con enzima A en el grupo épsilon amino de una lesina concretamente. Este mecanismo va a regular distintos procesos celulares incluida la propia autofagia mediante un mecanismo directo que implicaría modificaciones post-traducionales de proteínas obviamente mecanismos indirectos por la modificación de histonas y por lo tanto la regulación selectiva de la expresión en la acetilación de proteína y desacetilación pues participan dos grupos de enzimas. Por un lado en la acetilación denominada histonas de citransferasas A que se agrupan clásicamente dos clases la clase A y la clase B algunas de las más conocidas son P300 PK o TIP-60 y por el contrario en la acetilación de esa acetilación perdón se encuentran implicadas un grupo de enzimas denominadas histonas de acetilasa se conocen cuatro clases con a su vez distintas clases y bueno quiero destacar porque son algunos de los elementos protagonistas de esta charla las histonas de acetilasa de la clase 3 que engloba el grupo de estas enzimas conocidas como SIRTUIL el modelo de trabajo que hemos desarrollado con el que hemos trabajado principalmente se corresponde con fibroblastos provenientes de pacientes con la enfermedad de Parkinson hemos trabajado con tres grupos un grupo control que veréis en todas las gráficas con la abrigatura CO que se corresponden con pacientes sanos que no tienen ni Parkinson ni tienen ninguna mutación en este al menos conocida el grupo idiopático que se corresponde con aquellos pacientes de Parkinson que no presentan mutaciones en el RK2 ni en algunos de los genes que se asocian con la enfermedad y el grupo GS que corresponde con aquellos pacientes que van a presentar una mutación G20 y 19S en el gen LRK2 estos fibroblastos han sido cedidos por el grupo del doctor Adolfo López de Munaín con el colega en Cibernet en el Instituto de Medicina Sanitaria y Bidonostia en San Sebastián y bueno siempre me gusta destacarlo gracias al trabajo del Ángel de este laboratorio que es la doctora Ana Yastri también hemos hecho algunos experimentos con células de neuroblastoma SHY5Y que sobre expresan de manera estable por tanto la forma silvestre como la forma mutante de la G20 y 19S de esta vagina han sido cedidos por el doctor Mark Cooper de Lucía del Instituto Neurology en Clotas bien previamente a los resultados de este trabajo en estudios precedentes que se corresponden fundamentalmente con la tesis doctoral del doctor José Manuel Bravo San Pedro y con los trabajos de la doctora Sogna y aquí en Dios pues habíamos visto como los fibroblastos provenientes de pacientes con la mutación G20 y 19S presentaban una autofagia basal exacerbada con respecto a las células control y que además esta autofagia era en torre independiente estos mismos fibroblastos eran mucho más sensibles a la muerte celular respecto a las células control y al mismo tiempo veíamos que en este proceso estaba implicado tanto la vía MER-ER en esta tanto en la regulación de la autofagia con la mayor sensibilidad a la muerte celular bien basándonos en estos resultados pues lo que decidimos era profundizar un poquito más en este mecanismo de autofagia y ver si se producía algún tipo de autofagia selectiva estamos estudiando la mitofagia para ello vimos a ver si se producía una colocalización de mitocondria pues con vesículas de autofagia para ello hicimos una transfección con marcador LC3 marcador en verde y pudimos comprobar cómo se producía una colocalización efectiva en ambos grupos tanto en el grupo idiopático como en el grupo genético entre LC3 con una proteína mitocondrial como es TOM20 había una correlación efectiva esa colocalización además se correspondía con un aumento en la de los puntas de LC3 en ambos modelos en estudios precedentes habíamos podido habíamos podido verificar que que la autofagia que se producía en la exalación de autofagia que se producía en los fibrolactos con la mutación G2019S era efectiva es decir era degradativa pudimos comprobar lo mismo en este modelo porque no lo habíamos hecho hasta ese momento en el modelo idiopático y para ello realizamos una determinación de flujo autofágico utilizando un medio de privado de nutrientes como el medio EBSS y BASF H1 como bloqueador de autofagia pudimos comprobar un aumento de la liquidación de LC3 tanto el grupo control como el grupo que estaba únicamente cultivado en presencia de este medio de privado de nutrientes pero no así en el caso en el que añadíamos BASF estaba indicando que la autofagia en este modelo en el modelo idiopático y no lo habíamos visto previamente en el modelo genético presentaba una autofagia defectiva es decir una autofagia que no llegaba a su punto fin visto este resultado de esta colocalización determinamos la masa mitocondrial utilizando para ello una sonda fluorescente el mitotracker Green y en presencia de un inhibidor de mitofagia como la ciclosporina y bueno un inductor como sería el CCCP pudimos comprobar como había un aumento en la masa mitocondrial en el modelo idiopático pero por el contrario en el modelo en el modelo genético en el fibroblasto presente de pacientes con la mutación G20-19S había una reducción en la masa mitocondrial de esta manera pues podemos concluir en esta parte que el continuo mitocondrial se incrementa significativamente en el caso del modelo idiopático pero se reduce en el caso del modelo genético con la mutación G20-19S realizamos otras pruebas también de medición mitocondrial como sería la determinación del potencial de membrana mitocondrial vimos que había una pérdida de este potencial de membrana en ambos modelos pero especialmente acusado en el caso del modelo genético y también determinamos que había una producción de ROS tanto de ROS general como de ROS específicos mitocondriales medidas mediante la sonda en este caso la sonda mitocondrial este aumento se producía también en ambos modelos analizamos también otros marcadores mitocondriales como podría ser por ejemplo la proteasa LOMP1 LOMP1 se encuentra asociada con la inducción de mitofagia dado que esta proteasa controla los niveles de PIN1 que es una de las principales moléculas implicadas en el desarrollo de mitofagia de tal manera que cuando LOMP1 disminuye aumentan los niveles de PIN1 y se va a inducir mitofagia también determinados los niveles de la proteína de LOMP1 implicada en la fisiología mitocondrial lo primero que comprobamos es una reducción en los niveles de la proteasa LOMP1 que pudimos ver que se correspondían obviamente con una acumulación de PIN1 este hecho era especialmente acusado sobre todo en el grupo genético cuando además inducíamos daño mitocondrial por medio de la utilización de CCCP también vimos un aumento en la fisiología mitocondrial un aumento de RP1 pero también especialmente ocultado en el modelo genético y también un aumento en la desorganización de las fibras áfricas mitocondrial de tal manera en este grupo de experimentos podemos concluir que se producía una reducción en ambos modelos de protección de manera mitocondrial una producción de ROT y que estaba implicada la vía PIN1 en la inducción de autofagia concretamente mitofagia esta mitofagia por lo tanto visto los resultados anteriores de acumulación de mitocondria podríamos decir que era efectiva en el caso de los fibroblastos provenientes de pacientes con la mutación de 19S pero sin embargo era defectiva en el caso del modelo genético bien dado que veíamos una reducción veíamos cambios en la mitofagia en la dinámica mitocondrial también el contenido de la gradación de mitocondria y decidimos estudiar el papel que podían tener sirtuinas dado que sirtuinas se asociaban clásicamente se había conocido su papel también en todo el proceso en la dinámica mitocondrial en la regulación de autofagia y también en la regulación de la muerte celular en caso de neurodegeneración pudimos comprobar como en general había una reducción en el contenido de sirtuinas en ambos modelos con un par de excepciones la sirtuina 5 en el caso del modelo idiopático y la sirtuina 1 en el caso del modelo genético es decir los lastos con la mutación G20 y 19S en este caso en este modelo genético además pudimos ver un aumento muy significativo de la forma de la forma funcional de la forma activa de esta sirtuina que se corresponde con la forma posforil bien esto que habíamos visto en los modelos de fibroblastos decidimos tratar de analizarlo también en un modelo diferente como el de las células SH en las cuales se producía una sobreexpresión de tanto de la forma silvestre como de la forma mutante pudimos observar que hemos comprado esa misma reducción del contenido de sirtuina mitocondriales que obviamente se correspondía también con una reducción de las proteínas de proteínas mitocondriales como era TOM-20 o como era COS-4 o evidenciando evidentemente un aumento en la degradación en la eliminación de proteínas en principio por el mecanismo de mitocondria en principio por el mecanismo de mitofagia en el modelo genético en el modelo que presenta la mutación G20-19S si determinamos otras sirtuinas no mitocondriales como por ejemplo la nuclearia y citosólica SIR-2 o la nuclear C6 veíamos que no había ninguna alteración en la concentración de estas otras sirtuinas bien animados por este resultado decidimos profundizar en el papel de las sirtuinas en esa desregulación de la autofagia en el modelo genético para ello utilizamos un inhibidor un inhibidor genérico de sirtuinas como la nicotinamide en este caso pudimos comprobar como la utilización de nicotinamide pues por un lado reducía el aumento que observamos en la proteína una de las proteínas reguladoras de autofagia como era TG5 lo volvía a sus valores normales al mismo tiempo también se reducía la lipidación de LC3 que observamos en condiciones basales el resultado fue corroborado fue corroborado y repetido cuando utilizamos no ya un inhibidor genérico de sirtuinas en un inhibidor específico de sirtuinas como el SX527 en este caso podemos ver exactamente el mismo resultado es decir una reducción en los niveles de ATG5 con respecto a las proteínas basales y también una reducción en la lipidación de LC3 en presencia de este mismo inhibidor selectivo de sirtuinas así como en un modelo realizando una ablación genética de esta proteína de sirtuinas podíamos ver cómo se revertía esta degradación mitocondrial produciéndose nuevamente un acúmulo de proteínas mitocondriales como era ton 20 o también la sirtuina de tal manera ese proceso de degradación de mitocondria se revertía con la inhibición de sirtuina 1 el resultado nos permitía decir que o asignar un papel a esta proteína sirtuina 1 en la desregulación de autofagia mitofagia que veíamos en el modelo genético bien pero dado que veíamos una afectación en el caso de las sirtuinas decidimos ver cómo se encontraban cómo se encontraban veíamos un cambio en los niveles de acetilación de proteínas en ambos modelos así realizamos en primer lugar un SMER de un Westerblot en el cual utilizamos para ello un anticuerpo genérico frente a alicinas acetiladas pudimos comprobar cómo en general el modelo idiopático presentaba una hipoacetilación con respecto al modelo genético el modelo de fibroblastos con la mutación G20-19S este modelo era esta hipoacetilación era especialmente acuchada si observamos el rango de proteínas de alto peso molecular sobre todo a partir de 100 kilodaltones de peso molecular este mismo anticuerpo lo utilizamos para hacer inmunofluorescencia y también para hacer tanto de proteínas en el caso de citoplasma como en el caso de núcleos pudiendo comprobar en ambos casos cómo el modelo genético se encontraba ahí aquí el acetilado con respecto a las condiciones basales mientras que el modelo idiopático se encontraba hipoacetilado bien este experimento lo repetimos también utilizando una aproximación proteómica utilizando la técnica de label free donde podemos ver cómo se producía una acumulación de péptidos hipoacetilados en el caso del modelo idiopático y de péptidos hiperacetilados en el modelo genético en el modelo G20-19S esto también pues ya lo hicimos también a nivel de microscopía de fluorescencia utilizando anticuerpos específicos frente a una a una histona a una histona nuclear como la histona C4 donde habíamos hecho acetilación en el modelo idiopático y una hipoacetilación en el modelo genético bien habíamos visto por un lado una reducción en general en el nivel de de histona de acetilasa de sirtuina decidimos también ver qué pasaba pues con la parte contraria es decir con las proteínas implicadas en la en la acetilación como eran las histonas de la grasa y por ejemplo lo que jugamos como modelo una de las más abundantes en el núcleo como puede ser TIP-60 vimos una reducción en los niveles de TIP-60 en el modelo genético pero no en el modelo idiopático perdón al revés vimos esta reducción en el modelo idiopático pero no en el modelo genético esta reducción además se correspondía con una reducción en los niveles de acetilación de una proteína de una histona en el núcleo como la H4 pero paradójicamente vimos que si bien había una reducción en los niveles de la acetilación a nivel nuclear sin embargo las proteínas citosólicas como era por ejemplo la tubulina si se encontraba hiperacetilada analizando la actividad completa la actividad total de histona acetiltransferasa en ambos modelos no vimos diferencias significativas sin duda esto es debido a que la técnica que se usa no discrimina entre histonas acetiltransferasa nucleares y citosólicas bien veíamos cambios reducciones en sirtuinas veíamos también alteraciones en el de histona acetiltransferasa pues proseguimos nuestro estudio analizando los niveles de otras histonas de acetilasa de otras clases fundamentalmente de la clase 1 y de la clase 2 en general pudimos ver como si bien hay una reducción en el caso de las sirtuinas en general las histonas de acetilasa de la clase 1 y la clase 2 se encuentran hiperexpresadas en ambos modelos tanto en el modelo idiopático como en el modelo genético quizás con la excepción de la histona de acetilasa 6 de tal manera que cuando a pesar de ello cuando realizamos la medida de la actividad total de las histonas de acetilasa en los pirolactos provenientes de ambos modelos y también en el caso de las células de las SH con una transfección estable pudimos comprobar una reducción en la actividad total de histonas de acetilasa en el caso del modelo idiopático sin duda esta reducción en la actividad total es debida a la reducción que observamos en la actividad de las bacterias bien en base a estos resultados pues utilizamos o decidimos inhibir la actividad de las histonas de acetilasa utilizando dos tipos de inhibidores diferentes por un lado inhibidores de la clase 1 y de la clase 2 como la tricostatina y un inhibidor de las histonas de acetilasa de la clase 3 como es la mencionada anteriormente nicotinamida pudimos comprobar que la inhibición de las histonas de acetilasa tipo 1 y 2 produció una hiperacetilación de un sustrato específico como sería eléctron H3 en la lisina 14 en ambos modelos en condiciones basales sin embargo la utilización de nicotinamida no producía ese efecto hiperacetilatorio en el caso del modelo idiopático sin duda debido precisamente a ese déficit basal que teníamos de cirtuinas en este modelo idiopático la utilización de estos inhibidores medimos que producía una reducción de la vibridad celular y una reducción también en el potencial de membrana mitológica realizamos el mismo experimento también inhibiendo la histona acetiltrasferasa y luego utilizando un inhibidor bastante poco específico un inhibidor genérico de histona acetiltrasferasa como el ácido anacárdico el resultado más relevante también es que la inhibición con ácido anacárdico seguíamos viendo el efecto hipoacetilatorio en el caso de los pirulazos provenientes de enfermos con heredal parquíxen de tipo idiopático estos inhibidores de las estonas acetiltrasferasas al mismo tiempo pues veíamos que aumentaban la tener un cierto efecto neuroprotector tanto en condiciones basales como en presencia de un agente estresante como sería el MPP por resumen porque no estoy controlando el tiempo y no sé exactamente hasta dónde me estoy pasando pues podemos decir o podemos resumir que hemos observado diferencias de comportamiento en el caso de los pirulazos provenientes de enfermos con parquíxen idiopático con respecto a los que provienen de aquellos enfermos que presentan la mutación G2019 S en R14 en el caso de los primeros observamos que había un desequilibrio entre las actividades histonas de acetilasa e histonas acetilraferasa que es debido sin duda a la reducción que observamos en los primeros experimentos en las actividades sirtuinas esto va a producir una inhibición de la degradación mitocondrial y un incremento en la desacetilación de proteínas sin duda debido a un incremento que veíamos compensatorio de las histonas de acetilasa de la clase 1 y de la clase 2 en el caso del modelo genético veíamos una exacerbación de la mitofagia en la cual la sirtuina uno desempeñaba un papel fundamental si queremos plasmarla en un mensaje que nos podamos llevar a casa pues las conclusiones fundamentales de este trabajo es que la mitofagia vaxal se encuentra exacerbada en el caso del modelo genético de roblasto representa la mutación G2019S mientras que se encuentra reducido en el modelo idiopático la actividad de las sirtuinas es decir de la zona de la clase 3 pues son responsables en el modelo genético de esta regulación de la mitofagia que esta esta disminución en los niveles de sirtuinas va a producir un incremento de las histonas de acetilasa de la familia 1 de la familia 2 causando un desequilibrio entre estas actividades de histonas de acetilasa y las actividades de histonas de acetilasa en el modelo idiopático y finalmente que precisamente el aumento de actividad de estas dos familias de acetilasa es la que va o puede estar implicada en el modelo de hipo en la hipoacetilación de proteínas que vivíamos en este modelo no genético como he dicho al principio pues la mayoría de estos resultados pues están publicados en un par de artículos de 2018 en Molecular Neurobiology y Frontier Neuronal en celular Neurosight bien solamente ya para concluir quisiera agradecer pues a mi grupo de investigación porque un trabajo como ya sabéis no se hace solo y siempre constituye un trabajo en equipo por supuesto quiero agradecer a todas las entidades que nos han permitido financiar y otras investigaciones y especialmente pues al trabajo de dos personas del grupo al doctor Manuel Bravo San Pedro que actualmente está en la Universidad Complutense de Madrid y bueno la doctora Sogna Yacine Dio que es verdaderamente el alma el alma de este trabajo por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los pacientes y a todos los donantes de tejidos sanos que permiten que este y otros trabajos puedan ser posibles evidentemente sin ellos los trabajos no tendrían sentido obviamente daros las gracias por vuestra atención espero no haberme pasado excesivamente y espero a vuestra disposición si queréis formular alguna Hola José muchas gracias muchísimo trabajo y muy interesante voy a mirar si hay alguna alguna preguntita aquí en el chat parece que no yo tenía una pregunta sobre si sabéis o tenéis idea de cuál puede ser el papel de CIRT1 en ese aumento de la mitofagia que veis en los pacientes en los fibrolastos de G20 y G19S sí CIRT1 cuando se activa a nivel nuclear lo que va a producir es una desacetilación del F3 que se trasloca al citoplasma y en el citoplasma ya es capaz de iniciar los procesos de conjugación para la activación de autofagia es un mecanismo el que mecanismo ha suscrito por otros autores y que proponemos que pueda ser implicado y en cuanto a que parece que hay un bloqueo en los fibrolastos de modelo de esporádica de idiopática ¿tenéis idea de si el mecanismo puede ser similar o tenéis idea de la causa? Ahora mismo no lo tenemos todavía claro estamos trabajando en ello y bueno pues a partir de ahora tú también formarás parte de lo que vayamos descubriendo pero son cosas que tenemos ahora mismo estamos trabajando ahora mismo en ello De acuerdo Genial pues parece que no No Ojalá si he pasado ya un tiempo sobre el que me tenéis concedido pues no sé Vale pues si te parece creo que el siguiente en mi charla voy a voy a explicaros un poco voy a compartir pantalla a ver si puedo compartir pantalla ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? A ver pues como ya también introdujo Sara yo recientemente me he unido al grupo de José Manuel al grupo PARC con un contrato Juan de la Cierva incorporación como hace solo un mes de esto lo que voy a presentaros aquí hoy es un resumen de mi estancia postdoctoral en el Reino Unido en el King's College de Londres yo me incorporé en el año 2014 al grupo del profesor Chris Miller cuyo grupo estaba interesado en el estudio de la interacción entre el retículo endoplasmático y la mitocondria y en la relación entre defectos de esta interacción con la enfermedad neurodegenerativa y es que los contactos retículo mitocondria a ver si puedo poner aquí el puntero no veo nada sí vale pues estos contactos regulan procesos claves celulares como la señalización del calcio o la función mitocondrial el transporte de los orgánulos de estos orgánulos la inflamación o la síntesis de lípidos y la autofagia de hecho esta figura es de una revisión que publiqué con José Manuel en una colaboración en el año 2018 bastante antes de que me viniese aquí cuando yo me unía al laboratorio de Chris en 2014 ellos acaban de describir que la interacción entre esta proteína BAP-B que es una proteína del retículo y la proteína mitocondrial PTP-EP51 mediaba los contactos entre el retículo y la mitocondria y actuaba como unas cuerdas uniendo ambos organulos el descubrimiento de esta proteína nos facilitó mucho el estudio de esta señalización porque nos facilita una herramienta podíamos manipular los niveles de estas proteínas por sobreexpresión o por interferente y así poder estudiar el juego el papel que juega la señalización del retículo mitocondria en algunos procesos mencionados antes como la amostasis del calcio la función mitocondrial la autofagia y la función sináptica o la morfología neuronal aquí lo que veis son unas fotos de microscopía electrónica en las que se aprecia el efecto de la sobreexpresión sobreexpresamos las dos proteínas los dos teders el retículo casi que envuelve por completo a la mitocondria de esta forma podemos ver un aumento masivo sobreexpresando solo uno pues conseguimos pasar de un 10% de contacto a un 30% a un 40% de forma que podemos manipularlo y el silenciamiento por RNA interferente pues igual manipula en dirección contrario entonces como he mencionado tanto el laboratorio de CRIS como otros muchos laboratorios en el mundo han descrito que estos contactos que son muy importantes para regular muchas funciones celulares pues están alterados en diversas enfermedades en concreto en pacientes con ciertas formas familiares de la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral amiotrófica y demencia frotontemporal donde estos contactos estarían disminuidos hablo de estas dos enfermedades que aunque son clínicamente muy distintas tienen características genéticas y patológicas muy similares que le hacen pertenecer a un mismo espectro entonces en un trabajo que aún está pendiente de publicación añadiríamos la causa genética más común en esta enfermedad que son las mutaciones en el gen C9 o RF72 a la lista de mutaciones genéticas que dañan la señalización entre estos dos órganos aunque la presencia tanto de retículo endoplasmático como de mitocardial en las estructuras neuronales se conocía poco se sabía de la relevancia de la interacción de estos orgánulos para la función neuronal entonces en el año 2017 se publicó este trabajo que reveló la presencia de los contactos en regiones sinápticas y nosotros pues con estas herramientas que he comentado que teníamos en el laboratorio decidimos investigar un poco más allá y lo que hicimos en cultiva en neuronas en cultivo estudiamos la interacción entre BAP-B y PTP que revelamos con una técnica que se llama Proximity Legation Assay que revela ahí vemos un punto rojo donde hay contacto entre las dos proteínas y vimos que estas proteínas estaban en contacto en las zonas de sinapsis que se revelan aquí por la interacción o aproximación entre la proteína presináptica sinaptophysin y la postsináptica PSG95 entonces observamos estos contactos estaban en estas zonas y lo más interesante era que cuando estimulábamos los cultivos por campo eléctrico simulando la actividad neuronal inducíamos más contactos esto lo observamos por la técnica esta que he comentado los PLAs y también lo vimos con célula viva para eso usamos una herramienta que se había recientemente publicado en el que es como esto se usa un GFP quimera en la que teníamos una parte del GFP unida a mitocondria y otra parte a retículo entonces cuando están suficientemente cerca el GFP pues se recompone los dominos funcionales y el GFP entonces brillaba y observamos igualmente que cuando estimulábamos por campo eléctrico al tiempo pues aumentaban estos contactos su presencia y su regulación positiva durante la función sinástica hacían pensar que estos contactos pues son relevantes para la función neuronal así que manipulamos los niveles de BAP y PTP disminuyéndolos para ver para observar cuáles podían ser los efectos en la morfología neuronal y vimos como podéis ver en esta figura que la disminución tanto de BAP-B como de PTP y P51 disminuían el número de espinas endíticas que son estas pequeñas protuberancias en la membrana del árbol dendrítico donde típicamente se produce la sinapsis igualmente durante mediante dos técnicas distintas que no tengo tiempo de explicar observamos pero si alguien tiene alguna pregunta observamos que la función sináptica también se veía disminuida cuando se disminuían los niveles de expresión de estas dos proteínas y por lo tanto se disminuían los dos contactos retículo-mitocondria y bueno este trabajo fue publicado en el año 2019 y finalmente pues nada estos son muchas gracias por escucharme y estos son los organismos que financiaron este trabajo y este es el grupo de profesor Chris Miller en Londres y ya está ahora a ver puntero vuelvo y para vale muchas gracias Patricia la verdad es que una charla muy interesante yo tengo una pregunta que a lo mejor es porque es un campo que me pilla muy muy lejos pero habéis visto que estas conexiones están relacionadas con la morfología alterada de las neuronas ¿hay algún estudio también sobre el potencial de membranas y si se ve afectado también o es solo una cuestión morfológica? estoy intentando pensar hay muy poco sobre estos contactos en cuanto a función neuronal se sabe que en neuronas de modelos de enfermedades neurodegenerativas están disminuidos y eso en esos modelos también hay otros cambios morfológicos en las neuronas pero la relación en sí no se conoce mucho puede ser que afecte al potencial afecta afecta a la tienen un papel muy clave en la concentración en la regulación de la mostasis del calcio entonces de esta manera pues sí podemos suponer que va a haber una desregulación y el potencial de membrana que tanto depende también de las concentraciones de calcio y en lo que hemos visto en la función sináptica en los estudios que hicimos in vitro pues eso disminuía el release la liberación de las vesículas sinápticas y uno de los herramientas que usamos para medirlo de hecho también medía calcio calcio entrada de calcio y en la entrada de calcio podíamos ver como un pico más no lo llegamos a medir no sé si es significativamente estadísticamente significativo pero sí que era una cosa que observamos que sí que veía más calcio y claro es que si no tienes buenos contactos ese calcio puede suponer que el citosólico no se elimina tan rápido como a lo mejor en una con una función un retículo de señalización correcta ya veo pues muchas gracias por tu charla y bueno dejamos el chat abierto porque en algún momento alguien quiere poner una pregunta y tú le puedes responder por escrito pero más adelante pero en principio seguimos adelante con ahí está nos pregunta un espectador dice muy interesante que se siga descubriendo funciones de C9 está entonces físicamente presente en los gicos de contacto mitocondria retículo endoplasmático ¿apoyaría esto la teoría de que los autofagosomas se pudiesen originar ahí? a ver la proteína C9 o F72 es el nombre físicamente en los contactos retículo mitocondria que yo sepa no se piensa que está más tiene una localización más lisosomal de todas formas la patogenicidad de las mutaciones en este gen tiene unos mecanismos bastante complejos porque aparte de que pueda haber y que seguramente haya una pérdida de función de la proteína en sí el mayor mecanismo patogénico que se sugiere ahora mismo para estas mutaciones es la producción de unos péptidos anómanos que se producen como resultado de la expansión no tiene nada que ver con la función de la proteína entonces es bastante complejo nosotros el estudio que no he presentado en el que digo que C9 también es otro de los genes que regulan los contactos no es como función de su proteína sino que los péptidos estos aberrantes que aparecen por la expansión estarían dañando los contactos retículo mitocondria y no es no creemos que sea físicamente no lo hemos visto físicamente en esos contactos sino que debe de ser por creemos que es por una señalización por una esquina que se activan cuando están estos pegotes anómalos ahí y entonces eso daña indirectamente a los contactos y luego lo de las autofagosomas esto también es complejo de hecho sí creo que se refiere a que las autofagosomas se pueden originar en el retículo mitocondria de hecho en Nature cuando yo llegué al laboratorio en 2014 acaba de salir y era como uy que interesante estos contactos autofagia yo venía del campo de autofagia y de hecho decidí investigar y tengo una publicación en eso porque lo que nosotros observamos es que aunque se formen ahí ciertos autofagosomas se pueden formar en estos contactos cuando tú retiras los contactos lo que observas es más autofagia entonces es que la autofagia es necesaria porque cuando retiras los contactos no hay transferencia en lo suficiente de calcio a la mitocondria hay muchas proteínas mitocondriales que se regulan por calcio lo que hay es una deficiencia de la función mitocondrial y una activación de la autofagia por necesidad energética los autofagosomas se forman se siguen formando aunque no estén los contactos porque los autofagosomas pueden tener un origen un sitio de origen en distintos orgánulos incluso en la membrana plasmática eso no es problema es como es un poco complejo pues nada muchísimas gracias por hacer algo tan complejo en un tiempo tan reducido como es el de esta charla y muchas gracias Patricia así que si queréis pasamos a Matías sí Matías hola sí Matías hola buenas tardes te voy a presentar vale no sé si puedes ir compartiendo la pantalla si quieres a ver Matías es graduado en bioquímica por la Universidad de Extremadura de realizar un máster en inmunología en la Complutense volvió a la universidad para realizar su tesis doctoral con el profesor Antonio González en el Instituto de Biomarcadores de Patologías Moleculares de la Universidad de Extremadura su proyecto de tesis se centra en estudiar el posible papel modulador de la melatonina sobre las células estrelladas pancreáticas y cuando quieras puedes empezar Matías encantado se ve la presentación ¿no? sí perfecto pues como comenta Patricia voy a presentar los resultados que van a componer mi tesis doctoral para comenzar destacar que entre las diferentes patologías que afectan al páncreas excluyendo la diabetes la pancreatitis y el cáncer pancreático son las más prevalentes la pancreatitis es una inflamación que se produce en el páncreas como consecuencia de una activación intraglandular de las enzimas pancreáticas lo que conlleva un daño a la glándula y por tanto una pérdida de la funcionalidad además de predisponer a la aparición del cáncer pancreático por otro lado el cáncer pancreático no es un tipo de tumor que sea de los más frecuentes pero lo que sí tiene son unas estadísticas que son realmente aterradoras con una tasa de supervivencia a los 5 años del 10% y previéndose que se convierta para 2030 o 2040 en el cáncer más mortal esto es sostenido por un diagnóstico tardío y un tratamiento la mayoría de las veces ineficaces una característica patológica a ambas patologías es el establecimiento de un estado fibrótico en la glándula esta fibrosis pues es compuesta por una red de proteínas extracelulares como es el colágeno la fibronestina y las células que son productoras de estas proteínas como en el caso del páncreas son los fibroblásticos residentes de esta glándula que son las células pancreáticas estrelladas es especial de relevancia esta reacción fibrótica en el cáncer pancreático ya se supone entre un 40 y un 80% del total del volumen tumoral en el cáncer de páncreas bien nuestro modelo de estudio son las células pancreáticas estrelladas que en estado fisiológico pues se encargan de regular la matriz extracelular lo que es el estroma de la glándula pero ante señales de daño estas células sufren un cambio fenotípico hacia un estado de activación que conlleva un aumento en las capacidades proliferativas y migratorias un aumento en la deposición de proteínas de la matriz extracelular que se conlleva una fibrosis un aumento en la secreción de factores de crecimiento y citoquinas proinflamatorias además de aumentar la comunicación y el soporte que dan a las células tumorales por otro lado la melatonina es una hormona bien conocida por actuar regulando los ciclos de sueño y vigilia en el organismo pero además se han descrito otras muchas funciones a través de todo el organismo de esta hormona en los últimos años la comunidad científica ha aportado numerosos papeles farmacológicos a la melatonina como es su rol antiinflamatorio y su rol antitumoral además de otro rol otro posible rol antifibrótico que se han descrito en muchos órganos nuestro grupo de investigación lleva años tratando de estudiar cuáles son los efectos de la melatonina sobre el páncreas las primeras investigaciones se realizaron al aplicar melatonina a una línea tumoral pancreática como son las AR42J lo que se observó que disminuía drásticamente la viabilidad de estas células en cultivo por mecanismos que parecían depender de la función mitocondrial en otro grupo de experimentos se observó como al aplicar melatonina a células sanas a preparaciones de células acinales obtenidas de ratón cuando estas células son sobreestimuladas con su agonista fisiológico la colecistofinina la melatonina es capaz de reducir esta secreción de enzimas digestivas lo cual puede tener un efecto protector sobre estas células cuando se encuentran en situaciones patológicas de pancreatitis con este contexto nuestro grupo lo que se centra en mi tesis doctoral es estudiar el papel de la melatonina sobre el grupo de las PSC este otro compartimento celular del páncreas los primeros trabajos han aportado como la melatonina es capaz de reducir la viabilidad de estas células en cultivo por mecanismos que parecen depender de la activación de rotas apoptóticas y por la modulación de diferentes ciclinas es decir son capaces de modular el ciclo celular en otro trabajo pudimos analizar como la melatonina era capaz de modular el estado de estas células generando un ambiente prooxidante con un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno tanto a nivel citosórico como mitocondrial así como un incremento en la oxidación de proteínas estos pueden producir los efectos deleterios que causan la disminución en la viabilidad observada otra condición muy recurrente en el cáncer de páncreas es el establecimiento de estados de hipoxia los cuales se definen como cuando la concentración de oxígeno en la disponibilidad de este es inferior al 1% estos estados se establecen por un alto consumo de oxígeno presente en el tejido por todas las células que componen el microambiente tumoral por una hipovascularización y una formación aberrante de nuevos vasos seantinios por una angiogénesis que no se desarrolla bien y además la reacción de hemoplásica es decir el tejido fibrótico impide la correcta liberación del oxígeno sanguíneo a la región tisular están bien establecidas que las células tumorales son capaces de adaptarse a estos ambientes de hipoxia sin embargo los cambios que debían sufrir todas las otras células presentes también en el microambiente tumoral no estaban bien descritos y en este sentido nuestro grupo de investigación ha tratado de estudiar estos efectos sobre las células pancráticas estrelladas lo que observamos es que la hipoxia inducía un incremento en la oxidación de tanto de lípidos como de proteínas lo cual crea un ambiente preoxidante al cual las células adaptan su respuesta antioxidante y son capaces de proliferar más activamente que en condiciones de normoxia finalmente nuestros últimos trabajos se han centrado en estudiar el efecto de la melatonina en este contexto de hipoxia ya que pueden mimetizar más las condiciones patológicas que pueden encontrar en cáncer de páncreas y hemos observado lo mismo que la melatonina es capaz de reducir el estado proliferativo de estas células a condiciones de normoxia por mecanismos que pueden involucrar tanto la activación de estrés reticular la activación de apoptosis modulación de ciclinas y en otra serie de trabajos hemos intentado determinar cómo de afectado se ve el estado red y la respuesta antioxidante ante este tratamiento de melatonina para finalizar un take home message de unas conclusiones de que bueno la fibrosis pancreática puede realmente suponer una diana terapéutica para estas patologías tan letales que la melatonina ha mostrado efectos protectores en células en células afinares sanas y efectos tóxicos en células tumorales y que la melatonina tiene la habilidad de controlar la fisiología de las PSC tanto en condiciones de normoxia como en condiciones de hipoxia y nada finalmente agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo a todos los colaboradores que hayan participado en este en los trabajos que mostramos y a todos los asistentes muchas gracias muchas gracias Matías por tu exposición muy interesante voy a mirar a ver si hay alguna preguntita aquí en el chat para ti sí aquí hay una ¿tenéis pensado realizar ensayos sin vivo para ver los efectos de la melatonina? pues en nuestro con nuestro grupo actual de trabajo no contamos con nuestro proyecto actual no contamos con ello sí que es verdad que hay otros trabajos ya en vivo que han mostrado como en modelos de pancreatitis inducido por inyecciones de celuleína son capaces de modular o sea la melatonina funciona ya se ha visto a nivel en vivo en muchos otros trabajos a nivel en vivo como de los tumorales se ha visto que funciona y nosotros creemos que realmente estos trabajos nuestros pueden explicar las causas de por qué la melatonina funciona de acuerdo muy bien pues muchas gracias parece que no hay ninguna pregunta más muchas gracias Matías pues pasamos entonces a la siguiente exposición si os parece Eva está por ahí para conectar la siguiente exposición viene a cargo de Eva Alegre Cortés no sé si la vemos es que está Matías todavía yo creo ¿no? sí deja de compartir la pantalla Matías cuando pueda es que no sé dónde está abajo no me sale no me sale voy introduciendo a Eva vale pues Eva es graduada en bioquímica por la UNEX también por aquí por la Universidad de Extremadura y tras realizar un máster en neurociencias en la Complutense está realizando su tesis doctoral aquí en el grupo PARC con José Manuel y con nuestra compañera Sovna Eva nos va a presentar un trabajo sobre la necroptosis en modelos celulares de la enfermedad de Parkinson que ha sido recientemente publicado y se titula The Dual Role of Necrostatin 1 in Parkinson's Disease Models Eva adelante cuando quieras vale bueno pues sí como dice Patricia yo voy a explicar el papel dual de la necrostatina en modelos de la enfermedad de Parkinson así para empezar una pequeña introducción bueno como sabéis la muerte de las células neuronales es una de las causas principales que provoca la enfermedad de Parkinson y es un proceso irreversible que se produce como exposición a ciertas neurotoxinas o a mutaciones genéticas existe una gran cantidad de tipos de muerte celular pero las podemos agrupar en dos grandes grupos que serían las programadas como por ejemplo la apoptosis que se van a producir cuando se activa una cascada de ciertas proteínas y luego tenemos las no programadas como por ejemplo la necrosis la cual se produce pues por un proceso de inflamación se va a romper la membrana plasmática y va a afectar a otras células vecinas en nuestro caso nos vamos a centrar en la necroptosis que es un tipo de muerte necrótica pero que para activarse necesita que lo hagan también una serie de proteínas en cadena concretamente la necroptosis es un proceso que se va a activar a través del factor de necrosis tumoral cuando se une con su receptor se van a formar una serie de complejos consecutivos hasta llegar a formar el necrosoma el necrosoma tiene su origen cuando interaccionan dos proteínas RIP1 y RIP3 cuando lo hacen e interaccionan se van a fosforilar en cadena primero RIP1 luego RIP3 para poder reclutar a la proteína MLKL que es el sustrato final y es indispensable y totalmente necesaria para que se produzca la ruptura de la membrana y con ello tenga lugar la necroptosis la necrostatina es una molécula muy pequeña que lo que hace es bloquear RIP1 de forma que no se va a formar el necrosoma y por tanto se bloquearía este proceso nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue crear un modelo de Parkinson empleando la toxina rotenona que lo que hace es bloquear el complejo 1 mitocondrial y luego pues utilizamos la necrostatina para intentar inhibir este proceso de necroptosis en primer lugar utilizamos un modelo de células de neuroblastoma las SHSI5I y lo que vimos en primer lugar fue la expresión de las proteínas que participan en la vía RIP3 y MLKL como vemos cuando tratamos con rotenona incrementa la expresión de la proteína RIP3 y lo mismo sucede con el sustrato final con MLKL solamente en este último caso al combinar con la necrostatina pues se producía una inhibición de la expresión de esta proteína por tanto la necrostatina 1 estaría inhibiendo la necroptosis inducida por rotenona en las células SH pero la dosis no estaría siendo suficiente para revertirla por completo seguidamente lo que hicimos al ver esto fue realizar estudios de viabilidad celular para ello marcamos las células con anexina IP y mediante citometría de flujo lo que vimos fue que las células anexina positivas que eran las que se corresponden con las células apoptóticas cuando se tratan con rotenona y o necrostatina lo que ocurre es que incrementa el número de células anexina positiva en comparación con las células basales con las condiciones basales perdón lo mismo sucede con las células yoduro positivo yoduro de propidio positivas tiene una tendencia bastante similar de incrementa en esas células y serían las células necróticas y solamente en el caso de la necrostatina 1 sería significativo ese incremento de células yoduro positivas para apoyarnos en estos resultados estudiamos también la expresión de la caspasa 3 que es indispensable para que tenga lugar la apoptosis cuando utilizamos la rotenona incrementa lo que es la expresión de la caspasa 3 cuando utilizamos necrostatina solo también incrementa esa expresión pero cuando combinamos ambas como vemos pues disminuye esa expresión seguidamente estudiamos la cantidad de anión superóxido cuando se produce el tratamiento con rotenona incrementa significativamente la cantidad de anión superóxido y cuando utilizamos la combinación de rotenona y necrostatina pues se alcanza unos niveles bastante similares aunque no son significativos a los de la rotenona por tanto la rotenona induciría muerte celular la necrostatina 1 aunque inhibe la necroptosis no reduce no es capaz de reducir los niveles de muerte celular y tampoco es capaz de reducir los niveles de anión superóxido por tanto puede llegar incluso a ser tóxica seguidamente el otro modelo que utilizamos fue el modelo celular con fibroblastos humanos y utilizamos diferentes líneas celulares fibroblastos procedentes individuos sanos y luego fibroblastos procedentes de pacientes de Parkinson había dos tipos de pacientes los idiopáticos y luego con una mutación genética G20-19S como vemos en la expresión del sustrato de MLKL ya de por sí los enfermos presentan una expresión mayor que los individuos sanos ya en condiciones basales cuando tratamos con rotenona incrementa esa expresión pero cuando utilizamos la necrostatina esa expresión disminuye por tanto la rotenona aquí también se activa la vía pero con necrostatina pues se inhibe otro de los estudios que hicimos fue ver cómo estaban las mitocondrias que estaban dañadas lo que hicimos fue marcar las células con el TMRM aquí lo que representamos en la figura B es el TMRM negativo cuanto más TMRM negativo hay más dañadas están las mitocondrias por tanto como vemos que las de colores rosa y morado que son los pacientes de Parkinson vemos que ya presentan un TMRM negativo mayor que los individuos sanos por tanto las mitocondrias están más dañadas y con el tratamiento de rotenona y o necrostatina pues también vemos un incremento significativo de ese daño esta figura de aquí sería la imagen de inmunofluorescencia que representa pues esta figura esta figura B como vimos que la necrostatina no estaba ejerciendo un papel citoprotector lo que decidimos ver fue cómo estaba la masa mitocondrial y para ello marcamos las células con el mitotracle green que es esta figura última figura en la que mediante citometría de flujos vivos que tanto en individuos sanos tratándolos con rotenones con necrostatina se producía un desplazamiento del pico hacia la derecha lo mismo sucedía al comparar los individuos sanos con los pacientes de Parkinson que sería esta de aquí vemos ese mismo desplazamiento y finalmente los pacientes de Parkinson también vemos un desplazamiento de ese pico hacia la derecha eso significa que la necrostatina no está protegiendo las células debido a que hay un acúmulo de mitocondrias dañadas nosotros lo que pensamos tenemos una hipótesis que no hemos llegado a confirmar en el laboratorio es que cuando empleamos la rotenona y provocamos ese daño esa esa inflamación esa liberación de especies reactivas de oxígeno se activa como digo esa necroptosis mediante esa cascada de fosforilación de las distintas proteínas que participan en la vía y cuando llega la fosforilación de ese necrosoma se fosforila una proteína que es la fosforiliceridomutasa 5 y lo que hace esta proteína es defosforilar a la dinamina 1 que es la encargada de la fisión mitocondrial es la que va a permitir que se produzca un reciclaje de mitocondrias dañadas y por tanto también la supervivencia celular cuando utilizamos la necrostatina e inhibimos toda esta vía lo que estamos consiguiendo es que no se desfosforile la dinamina 1 se va a acumular de forma que está fosforilada por tanto inactiva y eso es lo que provocaría esa acumulación de las mitocondrias y por tanto que no se recuperase todo ese daño que se está produciendo a día de hoy es verdad que existe una gran cantidad de estudios que sí que relacionan alguna de estas proteínas y nosotros pensamos que también sería bastante interesante poder utilizar pues otras neurotoxinas y combinarlas con la necrostatina para ver si también se ejerce este papel dual con otras y ya está finalmente muchísimas gracias por su atención y queda a su disposición para posibles preguntas muchas gracias Eva súper interesante el trabajo voy a ver si hay alguna pregunta por aquí sí sí una pregunta ¿crees que este papel dual puede ser aplicable a otras enfermedades neurodegenerativas? pues posiblemente sí porque al final muchas de las enfermedades neurodegenerativas acaban tienen bastantes puntos en común y lo que ocurre con la necrostatina puede ocurrir con muchos otros compuestos nosotros pensábamos que al utilizarla se iba a bloquear este proceso necrótico porque no deja de ser algo que provoca inflamación y daño y que podría revertir todo eso sin embargo se estaban como potenciando ambas toxinas e incluso podría ocurrir no solo en el Parkinson sino a lo mejor también en Ela o en cualquier otra de acuerdo muchas gracias Eva si te parece bien vamos a dar paso a la última la última exposición la última exposición viene a cargo de Elizabeth Uribe Carretero está por aquí si la vemos ya Eli no te veo ahora sí hola Eli vale pues eso esta última exposición viene a cargo de Elizabeth Uribe Carretero titulada KIP1 Elie es graduada en enfermería por la Universidad de Extremadura y tras trabajar un año de enfermera en Malta se incorporó al grupo PARC liderado por José Manuel aquí en 2015 comenzó su tesis en este grupo en 2017 gracias a un contrato FPU del Ministerio de Educación y su proyecto de tesis consiste en elucidar el papel de la proteína KIP1 en la dinámica disosumar cuando quieras Eli vale bueno muchas gracias Patricia a ver espérate vale vale se ve bien sí perfecto vale sí vale bueno pues como decía Patricia mi charla consiste en explicar un poco pues bueno mi trabajo de tesis esta charla se titula KIAB1 Deficiency Lead to the Acumulation on the Adapted Invesicor y bueno pues en primer lugar explicar un poco qué es KIAB1 KIAB1 es una proteína que participa como adaptadora en un sistema 3-Ubiquitiligasa conformado por RBX1 CULTES y KIAB1 y su principal rol el rol más conocido y más estudiado de esta proteína es su rol como inhibidor del factor de transcripción en RC2 regulando mediante la inhibición y activación de este factor de transcripción en la respuesta celular central estrés oxidativo además de este rol que es principalmente como digo el más estudiado y del que más se habla pues bueno KIAB1 también participa en la ubitinación de otras proteínas interaccionando con ellas la que para este trabajo nos resulta especialmente más interesante es su interacción con T62 se ha demostrado que bueno que KIAB1 interacciona con T62 y participa en el aclarado de agregados proteicos bueno si hablamos de autofagia evidentemente tenemos que hablar del isosoma el isosoma pues bueno ya sabéis que es el organelo central de toda la maquinaria de autofagia y de todas las diferentes vías es un organelo hidoplasmático que está bueno delimitado por una membrana una beca palipídica y tiene pues bueno gran cantidad de de enzimas en su de diferentes hidrolasas proteasas y bueno participa además en muchos otros procesos como también es el crecimiento el crecimiento celular y bueno y en el metabolismo celular nosotros bueno en este trabajo hemos utilizado fibroblastos procedentes de ratones de ratones tanto wild type como knockout para KIAB1 y bueno hemos realizado diferentes técnicas como citometría de flujo y monofluorescencia entre otras bueno en primer lugar la primera observación que hicimos en este estudio es que había un incremento bastante importante del número de vesículas acídicas para ver este incremento lo que lo vimos gracias a la atención con el isotracker que es un marcaje en vivo que nos marca las vesículas ácidas dentro de la célula y además pues bueno observamos que a niveles de proteína tenemos un aumento de los niveles de RAP7 y de RAP5 pero sobre todo un incremento bastante más importante de los niveles de LAMP1 que es un marcador pues bueno un marcador exosomal además de un aumento en el porcentaje de células isotracker positivas también observamos un aumento en el marcaje del isosensor que es un sensor que nos va a dar un poco una idea del pH lisosomal como se puede observar pues bueno aquí tenemos una imagen de inmunofluorescencia más o menos representativa de lo que hemos observado respecto al marcaje con lisotracker y una de las observaciones más interesantes es que con bafilomicina por el contrario de lo que ocurriría con un modelo celular normal en el que la bafilomicina va a hacer que el lisosoma pierda su acidificación y pierda este marcaje en nuestro modelo knockout sigue apareciendo este marcaje además de una forma bastante intensa en comparación al modelo Valtai una vez que vimos este incremento en el número de vesículas marcadas positivamente para LAMP1 decidimos estudiar cómo estaba funcionando la vía de entor y observamos mediante la fosforilación mediante los niveles de fosforilación de P70 que de madera basal en nuestro modelo tenemos aumentados estos niveles de fosforilación que además en relación con la vía de TFEF que sería la vía como de activación para la biogénesis lisosomal tenemos también un aumento en la fosforilación de TFEF lo que nos indica que al estar más estimulada la vía de entor también tendríamos un bloqueo de los niveles de TFEF en cuanto a su transcripción al núcleo por lo que vemos que la vía está inhibida por lo que vemos que no hay un aumento en la biogénesis lisosomal por otra parte pues bueno también decidimos estudiar un poco el funcionamiento del lisosoma y cómo está el contenido de ese lisosoma y vimos que hay una reducción en los niveles de algunas catexinas especialmente nos hemos centrado en los niveles de catexina D podemos observar en el modelo que los niveles de catexina D maduro son mucho más bajos en el knockout con respecto al modelo wall type que además estos niveles si silenciamos la proteína kiapuno en modelos wall type vemos que hay una reducción de los niveles de catexina de maduro y que recuperamos esos niveles de catexina cuando sobreexpresamos la proteína kiapuno en el modelo knockout además esto se corresponde también con lo que hemos observado en cuanto a niveles de actividad de catexina D a nivel de florimetría y bueno como podemos observar en esta imagen representativa tenemos un aumento importante del marcaje de vesículas LAMP1 sin embargo al contrario que en el modelo wall type esas vesículas LAMP1 no tienen catexinas dentro bueno hemos observado aparte de evidentemente derivado con todo este estatus lisosomal alterado hemos observado también diversos cambios en autofagia por una parte decidimos analizar como estaban los niveles como funcionaba la degradación de proteínas de semivida larga mediante la hidrólisis de valina radiactiva y si bien a nivel basal la disminución de estos niveles de degradación de proteínas de semivida larga no es representativo sí que vemos que cuando inducimos autofagia mediante la deprivación de nutrientes no vemos un aumento como se cabría esperar en un modelo igual teniendo en cuenta que veíamos esta alteración del lisosoma decidimos estudiar un poco más la autofagia directamente relacionada con el daño en el lisosoma entonces hemos hecho varios estudios procurando daño al lisosoma específico con el tratamiento con un permeabilizador lisosomal como es Yomer y hemos observado que no recuperan la actividad como sería esperable en el modelo igual type teníamos con Yome y al final al cabo de un tiempo dejando un tiempo de recuperación del tratamiento los niveles de P62 se normalizan y se recuperan la funcionalidad del lisosoma sin embargo en el modelo no caudequia vemos que hay una acumulación del F32 que se acompaña con una acumulación de P62 lo que quiere decir que estos elementos que son positivos también para el F3 son ricos en P62 por lo que la degradación no está siendo efectiva para validar esto pues bueno también hemos observado mediante microscopía electrónica que hay un incremento en vesículas vacías cuando en realidad nosotros vemos aquí una vesícula normal que está con su contenido que está siendo degradado sin embargo en el modelo no caud vemos una gran cantidad de vesículas pero son vesículas que no tienen ningún contenido o que no se aprecia un contenido tan claro como en el modelo WALTAI bueno por último también decidimos estudiar este mismo repetir este mismo experimento que hicimos con la permeabilización lisosomal para ver qué ocurría con los elementos ubiquitinados como veis ya en condiciones basales tenemos todas estas estructuras que son positivas para el AMP1 que están cargadas la mayoría de ellas con gran cantidad de elementos ubiquitinados y que además la distribución de estos lisosomas pues no sería la que cabría esperar como más perinucleares como ocurre en el modelo WALTAI cuando nosotros tratamos con este permeabilizador lisosomal observamos que el incremento es muchísimo más drástico y que además después de 6 horas de retirada del tratamiento no se recupera un fenotipo más o menos ni siquiera similar al que tenemos al inicio y que además este fenotipo no se recupera si le añadimos en las últimas 2 horas de ensayo rapamicina para inducir la autofagia inducir la recuperación mediante autofagia y bueno como conclusiones de este trabajo de momento lo que podemos concluir es que tenemos una acumulación de estructuras ácidas que son LAMP1 positivas y que no contienen catesina D que de alguna manera KIAB está relacionado en la maduración de la catesina D y que podría ser que KIAB tuviese una función que no esté todavía descrita en la funcionalidad lisosomal y bueno muchas gracias muchas gracias Eva ay Eli perdón me ha parecido súper interesante la verdad que se me ocurren muchas preguntas voy a mirar en el chat que tenemos algunas de hecho la última pregunta que hay aquí que creo que pones un poco al final en las conclusiones te preguntan si sabes el mecanismo por el cual KIAB afecta los lisosomas creo que eso bueno no lo tenemos muy claro sabemos que hay algo porque evidentemente tenemos ese fenotipo que es clarísimo que hay un incremento no tenemos muy claro tampoco que sean lisosomas porque en realidad son vesículas LAMP1 positivas pero cuando el lisosoma y el autofagosoma se fusionan esas vesículas también son LAMP1 positivas entonces sabemos que son acídicas porque tienen marcaje positivo para lisotracket pero no tenemos muy claro todavía ese mecanismo y pensaría hacer también por parte de su interacción como interacciona también con P62 puede tener algo que ver o parte de la interacción que tiene también con la vía de Emtor que al estar la vía alterada no se recuperan correctamente estos lisosomas no tenemos todavía estamos en ello y a lo mejor algo relacionado con la reforma de esos autolisosomas la recuperación una vez que finaliza la autofagia para volver a reformar esos lisosomas también te preguntan si podría ser mecanísticamente prefusión pues parece que se fusionan porque como te digo son estructuras que son positivas para el EC3 y positivas para el AMP1 entonces de momento no tenemos nada que nos haga pensar que no haya que la función no se esté llevando a cabo lo que sí que vemos es sobre todo eso la disminución de los niveles de catepsina también observamos la disminución de catepsina C pero bueno nos hemos centrado principalmente en la catepsina D y podría ser algún problema en la maduración porque bueno KIA también está presente en retículo entonces no sabemos si podría ser en alguna etapa anterior en el procesado de maduración de estas catepsinas en el retículo o que afecta las interacciones entre retículo Golgi y Golgi lisosoma estamos todavía ahí un poco intentando lucidar que es lo que ocurre muy bien una pregunta final ¿habéis verificado el efecto de la inducción farmacológica de la autofagia sobre la muerte celular en este modelo no-caut? cuando inducís autofagia pues cuando inducimos autofagia no vemos cambios en la viabilidad no parece que haya cambios en la viabilidad lo que sí que se ve es que nos aumenta LC3 y que ese LC3 está ahí como acumulado que no llega o sea que aunque la parte de como que la inducción por arriba por la parte upstream sí que funciona pero que llega hay un momento en el que se acumula el LC3 lipidado que se acumula P62 y que parece que no termina de degradarse que no termina de degradarse el cargo y habéis visto que eso que hay un aumento de las proteínas ubiquitinadas y el aumento de peso sensitivo hace pensar que realmente no son funcionales si por ejemplo inducís para degradar o algún sustrato el cargo como se la interrelación del cargo a lo mejor también podría estar afectada tú piensas que porque veo en la microscopía electrónica que se ven bastante vacías las estructuras sí y piensas que a lo mejor es un problema en la parte final pero entonces te la esperaría llena de cargo y eso es algo la verdad que nos ha resultado bastante que no era lo que esperábamos en un principio pero bueno puede ser que en realidad sí que esté como a medio degradar o sea que se llegue como la primera parte pero que luego como que ese reciclaje de todas esas sustancias que no se lleva a cabo entonces ahí estamos un poco pues eso intentando ver dónde está porque luego también hemos mirado otras estructuras y vemos que otras estructuras como por ejemplo la mitocondria también está acumulada entonces vemos que hay un que parece no lo tenemos confirmado al 100% pero parece que hay que no se están degradando como deberían entonces pues bueno estamos un poco ahí intentando ver por dónde cómo lo explicamos muy bien muy interesante muchas gracias bueno pues ya estará la última charla así que creo que vamos a dar lugar a la mesa redonda si nos conectamos todos los participantes de la mesa redonda y José Manuel ¿dónde vemos? es que no me dejan porque el hospedador me quitó ahora ahora ya puedo muy bien ya estamos todos vale pues vamos a dar inicio a esta mesa redonda voy a empezar haciendo unas preguntas difíciles a José Manuel para ir entrando en en tema José Manuel nos podrías contar un poco cómo cómo te iniciaste en la carrera investigadora esa es la pregunta que se hace que se hace siempre cuando viene aquí alguien que quiere entrar para hacer un TGG o una o quiere ser alumno interno del departamento una de las de las cuestiones que siempre se plantea ¿por qué haces aquí? ¿no? ¿por qué te ha motivado? no lo sé es difícil de es difícil de de saberlo siempre ¿no? podría decir que que bueno que yo cuando tenía pues 15 años pues en la en la en la casi la única televisión que había entonces que era la 1 pues los martes me acuerdo perfectamente estaban dos dos series una era la de Cosmos con Carl Sagan y otra después una biografía de Ramón y Cajal entonces no sé eran dos consecutivas dos series consecutivas de un divulgador extraordinario y un científico notable que no sé digamos que digamos que pudieron poner la primera la primera semilla en el tema y luego ya posteriormente pues bueno iniciada la carrera pues bueno la me fui captado de Cosmos en el departamento de Teodioquímica por mi por Germán Soler por mi director de de tesis y bueno creo que esa semilla pues pues fraguó en lo que ha desarrollado posteriormente ¿y nos puedes contar un poco de cómo ha sido la trayectoria desde que empezaste? Bueno un poco es una trayectoria podríamos decir clásica barra o atípica según el caso es decir yo pues prácticamente la fui contra nada más acabar la carrera tuve la inmensa fortuna de ser contratado como un contratado de profesor asociado aquí en la facultad de enfermería donde la llevo desde entonces ¿no? Es un aspecto un poco atípico podríamos encontrar ya con un puesto de profesor aunque no sea indefinido desde el principio de tu carrera digamos es una cosa que no normal ni siquiera entonces era tampoco normal eso es que reconozco y bueno a partir de entonces pues el proceso después ya sí fue más típico digamos la realización de estudios doctorales estancia podoctoral que realicé en el COA de SACLEI después incorporación nuevamente aquí fue digamos después de la reincorporación aquí a España donde ya me establecí como grupo independiente llevando un poco las líneas de trabajo que estaba teniendo hasta ese momento que eran más relacionadas con biotímica estructural donde en mi tesis realicé trabajos de estructura de función de la antimarginasa y en el doctorado pues relación también estructura de función de cerca la proteína cerca sobre todo de cerca con el doctor Marlin Meren en el COA de SACLEI y aquí pues bueno empezamos pues también de una manera un poco un poco aleatoria en el campo de la neurodegeneración y me me dedo un poco hacia la enfermedad de de Parkinson entonces un poco esa es la trayectoria que he tenido que compatibilizar durante toda mi trayectoria digamos desde el principio a la trayectoria investigadora pues la actividad docente con dedicación también a tiempo completo con una asignatura incluso en mi época predoctoral y como director de un grupo en una universidad como la de Cáceres que es una universidad un poco más pequeña más periférica de lo que son los núcleos centrales de Madrid y Barcelona ¿qué dificultades tú ves tú te encuentras que crees que puedan deberse a eso a estar en una universidad más más periférica? A ver estar en una universidad pequeña además históricamente la 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 Cáceres haya sido un campo más entre comillas humanístico realmente en los últimos que se desarrollaron alguna carrera científica mientras que el campo de Badajoz era un campo en principio mucho más donde se encuentran ubicadas las materias científicas clásicas entonces bueno, por eso supone un reto, porque supone no encontrarse en un centro como puede ser una investigación de cualquiera de los decesivos o algo parecido donde tienes muchos investigadores diferentes en el mismo contexto, en el mismo edificio donde trabajan en materias diferentes a los que puedes preguntar cada una cosa diferente, técnicas también diferentes, facilities conjuntas que se puedan utilizar todo eso evidentemente ciclos de seminarios que se pueden hacer, todo eso complica un poquito la trayectoria, lo hace más difícil o bueno, desde el punto de vista también de mucho más de la infraestructura yo siempre digo a modo de curiosidad que aquí no tenemos hielo seco a disposición de para hacer un envío por ejemplo, si me pide alguien de fuera que le envíe unas células o le envíe un producto al anticuerpo o algo pues una de dos espero que me llegue un paquete a mí cuando tengo un proveedor y devolverlo o bien tengo que pedirle a quien me lo solicita que me envíe el hielo seco para poder remitírselo desde los proveedores también es decir aquí los aparatos valen el mismo dinero en Madrid o Barcelona que aquí en Cáceres sin embargo a pesar de ser lo mismo la reparación o el mantenimiento no puede ser lo mismo cuando viene aquí una persona desde Madrid pues son dientas desplazamientos es decir hay una serie de dificultades ya meramente desde el punto de vista estructural que hacen un poquito más complicado pero bueno también yo creo que lo hacen más atrayente Vale de acuerdo pues si os parece también quiero preguntar a los más jóvenes qué es lo que ha motivado a vosotros a hacer una carrera científica a iniciar hoy en estudio de la investigación no sé si empezamos por Eva o quien quiera empezar Pues sí yo empiezo sin problema a ver yo en principio no tenía muy claro qué quería hacer pero sí que quería que fuese algo de ciencia de algo de la salud pero eso de me decían mucho tú haz medicina y no yo ese trato de tú a tú con paciente no me gustaba mucho entonces pues yo sabía que quería aportar algo y al final por causa de la vida me crucé con José Manuel me engañó un poco y me quedé entonces pues me invita la suerte la verdad y ya está la estoy haciendo la tesis o sea que me fui a Madrid y volví que es lo mejor qué podía hacer volver entonces así empecé un poquito me metí de alumna interna en el 2016 si no recuerdo mal y ahora estamos otra vez por aquí muy bien sí porque he visto en vuestro currículum tanto tú como Matías o fuiste a la Complutense a hacer máster ¿no? sí y tú Matías ¿qué nos puedes decir? pues yo la verdad que entré en bioquímica yo no sabía no sabía qué era esto y lo descubrí en la carrera y luego también la formación en la Universidad de Extremadura en completo en la Facultad de Veterinaria en el grado en Bioquímica es que te permite desde segundo de carrera entrar en en los distintos departamentos de la Facultad y ahí tienes un contacto directo con la investigación con lo que es realmente la investigación el día a día que no puedes aprender de manera teórica en un grado incluso de manera práctica entonces yo creo que te abre por lo menos te deja descubrir si eso te gusta o no y en mi caso no me encantó y he tenido la suerte y la suerte y el trabajo igual que Eva de poder volver aquí y poder realizar mi tesis doctoral aquí en un grupo en el que estoy muy a gusto Muy bien y Eli a mí me tengo curiosidad por tu respuesta porque lo tuyo no es la vía clásica tú eres enfermera y ¿cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a la investigación? Pues mira yo además mi trayectoria es errática pero desde el principio siempre yo bueno cuando acabé bachillerato no terminó muy bien entonces entré al ciclo formativo de técnico de laboratorio porque yo tenía claro que yo quería hacer enfermería y cuando entré en el ciclo de laboratorio me di cuenta de que era algo que realmente me encantaba que me parecía súper interesante y entonces pues bueno cuando empecé la carrera de enfermería el primer año en las prácticas con José Manuel pues bueno Chema que es el chico que nos está dando las prácticas en aquel momento nos contó que le estaba haciendo doctorado y todo esto y la verdad que me pareció muy interesante y entonces bueno desde ese principio desde ese primer momento empecé a trabajar un poco con el equipo a venir en verano un poco a aprender y tal y bueno pues al final de la carrera estaba un poco con muchas dudas y decidí pues bueno irme a experimentar a vivir un poco también a disfrutar ese año y también un poco a trabajar de enfermera porque me daba un poco de miedo meterme en ciencia y sin haber probado primero si realmente me gustaba y entonces bueno también es cierto que la enfermería allí es muy diferente y decidí venirme pues porque la verdad es que me seguía llamando seguía teniendo ahí esa espinita y bueno y la verdad que me gusta mucho desde siempre la verdad Muy bien los tres sois ya casi casi lectores por lo menos tenéis datos por lo que he visto a lo largo de este tiempo que ya tenéis bastante contacto con lo que es el mundo de la investigación qué dificultades os estáis encontrando que no os esperabais o que no os hubieran avisado o son todas las que os ya habían avisado A ver yo por el por el contacto por ejemplo que tuve tanto haciendo el TPG en este laboratorio como cuando me fui a Madrid siempre tienes pues referentes de gente que está haciendo doctorado ya entonces más o menos te cuentan por las dificultades que hay pero al final aunque sí que es cierto que hay mucho en contra porque al final la ciencia no es un camino sencillo siempre hay la balanza siempre tira hacia lo pro hacia lo bonito hacia que es un trabajo que es vocacional que al final pues tiene resultados que pueden ser muy útiles para la sociedad y al final pues hay que quedarse un poco con eso yo sabía perfectamente lo que me iba a encontrar me lo estoy encontrando ya solo a nivel de de trabajar en el laboratorio tienes que tener en cuenta pues tienes unas células que te crecen que no te crecen que llega el presupuesto para una cosa pero luego no pero pero al final pues son cosas que uno ya sabe y y que bueno que hay que vivir con ellas trabajar con ellas y como digo el resultado siempre va a ser mucho mejor yo la verdad es que estoy de acuerdo con Eva un poco yo creo que que cuando empiezas siempre que has tenido un poco un contacto inicial con un grupo de investigación y has estado sabes un poquito a lo que te arriesgas ¿no? por decir de alguna forma quizá lo que menos eres consciente es de de bueno de un poco el problema mental que tienes sobre todo en los últimos en el último año de tesis las crisis existenciales el si quieres a lo mejor seguir o no seguir que siempre pues bueno es un momento como cuando hagas la carrera ¿no? de muchas dudas de no saber hacia dónde quieres dirigir tu carrera pero pero bueno en general yo también me quedo con Eva en que en que el beneficio y luego sobre todo la satisfacción de poder estar aportando aunque sea tu pequeño granito de arena siempre al final yo creo que es con lo que con lo que por lo menos los que estamos por vocación nos quedamos siempre ante todo a ver yo las yo la o sea la dificultad es que pues comparto la la opinión de ellas cuando ya has tenido contacto las conoces lo que pasa es que claro ahora ya las sufres y yo el el problema meridiano con el que me encuentro son dos y es falta de financiación que eso hace muy muy pero que es muy difícil el trabajo día a día porque puedes tener muy buenas ideas pero si no tienes los medios eso lo hace imposible y luego es un trabajo muy bonito muy muy bonito pero una inestabilidad muy grande y es lo que para mi sigue ganando la balanza de seguir en ciencia porque porque me tira pero entiendo quien quien dice adiós y porque no puedes seguir manteniendo esta condición de tener un contrato de seis meses o de no saber qué vas a hacer en cinco y no sé eso para mí pesa bastante aparte de lo bonito que es el trabajo claro y en relación a eso cuando acabéis la tesis tenéis tenéis planes pensáis que las las dificultades que ya os están avisando que vendrán porque vendrán esa inestabilidad de la que tú hablas ese problema para financiar tus ideas tus proyectos eso es el futuro ¿cómo lo veis? ¿la motivación os puede sigue o estáis pensando otras opciones? Yo ahora estoy tengo la suerte de estar realizando una estancia predoctoral y claro la situación que yo me encuentro aquí en el laboratorio donde tengo que estoy en Marcell en el centro de investigación del cáncer es que aquí hay una financiación unos medios que son increíbles luego a nivel de la financiación de personal y demás la capacidad que hay aquí de estabilizarse es muchísimo mejor que lo que hay en España en España la competición me aterra enfrentarme a ella porque no veo cómo conseguir ese currículum para llevarme una juganda de la pierva como es tu caso pero claro eso también supone irte fuera de tu país 5 o 10 años y y ahora y ahora me parece que sí que tengo ganas que puedo pero no sé si en dos años de que te lea la tesis voy a seguir en ese en ese estado de querer eso que ha dicho que está en Manchester en Marsella ah en Marsella ah bueno más agradable sí vosotras que pensáis a mí me pasa que voy un poco a días también depende un poco del día digo no sé yo si es lo mío si voy a ser capaz pero normalmente sí que tengo muchas ganas de tener esa experiencia de irme fuera de ver cómo es la investigación fuera y luego dice Matías también es un poco de miedo decir adiós a tu casa tu país otras costumbres otro idioma cómo trabajan porque yo tengo la suerte de que en el laboratorio donde estoy se trabaja muy bien al final paso muchas horas con ellos y es como una ampliación más de mi casa entonces también es un poco esa incertidumbre de no saber cómo va a ser cómo van a trabajar si va a ser sitio normalmente pues hecho como dice Matías con mucha más financiación más grandes pues lo típico me tengo que apuntar a esta lista para esto tienes que llevar otra organización otros horarios entonces un poco también eso a día digo a lo mejor ahora porque no tengo a lo mejor no quiero una estabilidad pero a lo mejor de aquí a unos años digo pues me canso de decir tres años dos meses tal y necesito pues eso tener una casa mis cosas y no tener que depender de las mudanzas ¿no? sí sí entiendo bueno yo en mi caso la verdad es que la parte de irme fuera casi es lo que más me atrae de todo como tú ya has dicho yo en mi caso ya estoy en la recta final final y la verdad es que muchas veces tengo muchas dudas yo imagino que es lo propio también de este momento todas las dudas todas las opciones sí que tengo claro que no me importa el hecho de irme fuera me gusta la verdad es que me gusta mucho la experiencia de vivir fuera de conocer otras culturas otros países igual que Matías también he tenido la suerte de poder haber hecho una estancia predoctoral en mi caso acabé en agosto estuve también en Francia en París la experiencia ha sido maravillosa estuve en el laboratorio de Guido Kremer que es un laboratorio enorme que como dice Eva las listas para utilizar todo y para todo estaban ahí presentes en todo momento pero bueno la verdad que he tenido la suerte de coincidir con un grupo de gente maravillosa que han hecho mi estancia vamos ha sido una suerte y bueno la verdad es que no sabría qué decirte en cuanto al tema de perspectiva ahora mismo en un futuro inmediato de momento futuro inmediato yo lo único que tengo ahora en objetivo es acabar la tesis de la mejor manera posible sin volvernos locos pero bueno bien bueno eso lo conseguirá es el último año todo el mundo igual y vosotros qué importancia le dais a la mentorización en la dedicación a la carrera científica al papel de mentor que podáis recibir o que podáis dar de mentores a nosotros a vosotros que recibáis o que vosotros incluso penséis en adoctrinar a las próximas generaciones ¿no? el que habéis recibido sobre todo el que habéis recibido ahora que estáis en un momento decisivo para el futuro que creéis cómo os ha influido pues a mí la verdad es que mucho y para bien encontrarte con alguien que pues que te guíe no solo primero que te lleve como de la manita un poco para decirte tienes que hacer esto o lo otro coger buenas costumbres yo tengo mucha suerte de que en el laboratorio tengo a Sogna que es una investigadora excelente y y que además se nota que que es muy pasional y racional en todo lo que hace entonces para mí ha sido una suerte tenerla desde el principio luego también está José que evidentemente en las cosas así de pues de papeles de becas de no sé qué de orientación de pues ¿qué experimento tienes? pues tengo esto y me ha salido esto pues tira por aquí a ver qué hay eso también es muy muy importante porque tú solo al final tienes que abarcar muchísimo y necesitas gente que te apoye y te diga pues prueba esto prueba lo otro hazlo así incluso no solo gente que sea mentora y esté por encima sino también compañeros que por ejemplo han hecho una técnica pues ya están ahí te he hecho una mano o ah pues mira yo esto lo he hecho y puedes hacerlo así así o así o por ejemplo en el caso de Eli que está como está un año por encima pues ya como que vas siguiendo ese camino que te ha ido abriendo y no tienes a lo mejor tantas dudas en ciertos aspectos ¿no? y lo que viene detrás igual pues que te pregunten y te digan oye esto ¿cómo lo has hecho tú? y tú les puedes ayudar a ellos a lo mismo por lo menos para que el camino no se haga tan cuesta arriba muy bien y vosotros ¿habéis tenido también buenos mentores culpables de de Eva y es más o sea yo lo creo firmemente que que para nosotros nuestros directores tutores de tesis son son muy importantes es que es la persona que te inicia en esta en esta en esta en esta en esta profesión y y me parece fundamental que que te quieran bien que realmente se preocupen por no solo por el día a día sino por tu futuro porque la etapa predoctoral al final es muy corta y que te que te ayuden que te hagan mejorar tu currículum que te proporcionen contactos yo la verdad es que tengo mucha suerte en ese en ese aspecto y estoy muy contento y y si me parece fundamental y la verdad es que si que me gustaría en un futuro poder ser ese alguien para para futuros científicos me parece de lo más bonito que puede tener esta profesión ver como pasa tu conocimiento a a otra persona y tú Eli y pues bueno yo estoy de acuerdo con mis compañeros es fundamental tener un un buen mentor una persona que te que te oriente que te apoye que te escuche sobre todo cuando empiezas a divagar no que siempre en este en este aprendizaje no que al final es este el hacer una tesis doctoral pues bueno creo que es fundamental en nuestro caso pues bueno tenemos aparte a José a nuestro José que está ahí siempre siempre dispuesto a echar una mano para todo lo que para todo lo que sea posible y la verdad que bueno que sí que y luego bueno nosotros también pues como dice Eva también cuando llega siempre tienes a gente detrás a la que bueno vas un poco pues ayudando con los estudiantes que vienen de TFG los estudiantes que vienen también de máster cuando empiezan la tesis pues un poco plan no te preocupes no te desesperes con esto que esto es normal un poco el apoyo tanto logístico como moral a nivel del día a día del laboratorio entonces sí por supuesto que creo que es fundamental una buena mentoría pues me pasan por aquí una pregunta en el chat sobre esto sobre los mentores si eso interesaría tener un mentor externo en un programa de la SEP sería algo interesante para sí sería interesante por lo menos para poner en común ciertos aspectos de la investigación o incluso irte a hacer alguna estancia compartir conocimientos que al final la ciencia no es ciencia sino compartes más que otra cosa hay que compartir y unirse se avanza más rápido ¿verdad? desde luego que sí muy bien pues hay una pregunta en que se ha quedado colgada en el chat sobre la charla de Eli si te parece le damos respuesta a Eli ah vale sí estaba escribiendo perfecto sí nos preguntan a ver muy interesante me preguntaba si habéis visto si la ATPase que acidifica el isosoma está afectada en vuestro modelo knockout de Key Up One ¿sabéis si se unen? pues bueno sí lo he leído y luego que pregunta que también podrían estar afectados los endosomas tardíos sí pues bueno en realidad la ATPase como tal de forma específica no la hemos no la hemos estudiado hemos visto que los lisosomas o sea que los compartimentos están ácidos por lo que en realidad no debería no tendría por qué haber un problema en cuanto a la en cuanto a la acidificación ¿no? lo que estamos sobre todo más centrados pues como decía es en la parte degradativa en la parte de qué es lo que ocurre una vez que ya se han fusionado y que está esa maquinaria funcionando porque eso no no llega a degradarse entonces bueno no parece que el problema de maduración porque bueno la maduración de la catesina D también tiene mucho que ver con el tema del pH ¿no? que cuando llega a lisosomas en ese último momento en el que se cliva ese fragmento y en el que ya se activaría entonces por eso decimos que pensamos que el problema puede estar en ese transporte porque pese a que esas vesículas están ácidas que algunas eran lisosomas otras eran autofagolisosomas no parece que se termine de activar la catesina D entonces pues no pero vamos como te digo concretamente la TPA no hemos hecho nada relacionado con ella vale de acuerdo muy bien pues creo que José puedes quieres despedir tú esta mesa esta mesa redonda yo la pides tú que eres la moderadora jefe pero yo lo único que quiero es personalmente agradecer a como he dicho al principio a la Sociedad Española de Biblia y Geología Popular a Isabel y a María y a Sara pues la oportunidad que nos han dado de poder bueno contar lo que hacemos aquí en Cáceres en mi grupo de investigación y en el grupo de investigación donde donde se encuentra Matías porque es una oportunidad precisamente de bueno de dar a conocer lo que se hace también fuera de fuera de los grandes centros de investigación creo que es también la labor que estáis haciendo con esta Precelevator Pace es muy buena por otra parte también quiero agradecer bueno pues todos los que habéis participado a Patricia a Eva a Eli a Matías por poder compartir vuestras experiencias por estar aquí un ratito con nosotros y un poco en relación pero visto desde el otro lado lo que las preguntas que han en los comentarios que han subido sobre los mentores parece que vosotros habéis hablado de los mentores yo tengo que hablar del otro lado es decir la importancia de tener un buen grupo de investigación un grupo de investigación cohesionado un grupo de investigación que no solamente investigue sino sea capaz de compartir de colaborar y bueno como es nuestro caso de desayunar todos los días juntos a las once y media aproximadamente donde nos sentamos para hacer el briefing ¿no? esos mentores son importantes pero lo importante es que las personas que son mentoradas entre comillas no sé si existe ese palabra pues también se integren y nos permiten formar grupos de investigación que de todo son los que mueven la ciencia las ONG Cajales pues ya dejaron de existir hace mucho tiempo investigadores que se encerraban en su biblioteca o en su despacho con un microscopio a ver sacaban todo ello eso ya la ciencia actual no existe y somos todo es necesario un grupo es necesario bueno si me permitís a nivel particular siempre creo que lo mejor que he hecho en mi vida es el grupo más que los artículos o los proyectos que haya recibido porque no hubiera podido ser posible sin todos los que conformáis el grupo PARC muchas gracias José muy bien pues yo estoy encantada de pertenecer al grupo PARC desde hace un mes y a seguir haciendo ciencia desde aquí desde España desde Extremadura muy bien pues creo que hemos finalizado si quieres por favor iba a decir que es que estoy compartiendo pantalla por eso estoy aquí enmascarada que nada muchas gracias a vosotros la verdad que se nota que es un grupo estupendo coccionado motivado y nada me gusta que os apetezca la idea del programa de mentorado de la SBM verdad Sara y María porque es uno de los objetivos que queremos lanzar el año que viene así que nada contamos con los seños para precisamente muchas de estas dudas que surgen y de decisiones que hay que tomar pues tener alguien con quien hablarlas que tenga experiencia pues es básicamente la idea y que bueno que es un es un complemento a lo que ya tenéis así que nada muchas gracias a todos por participar como siempre ha sido muy interesante oíros y bueno confiemos en que la nueva ley de la ciencia resuelva un poco el tema de la financiación la ministra ha dicho que se va a multiplicar por no sé cuánto el presupuesto y si ya no nos lo creemos pero igual está a veces como lo de Pedro y el Lobo y el Vas es verdad no lo sé hay que mantener esa esperanza y luego también hombre desde luego una carrera profesional que dé un poco más de garantías al final en mi experiencia el que le interesa y sigue trabajando y quiere dedicarse a investigar lo logra esta es mi experiencia ahora no es fácil yo no sé si en otros ámbitos es más fácil tampoco pero bueno yo creo que es un como habéis dicho que te puede un poco el placer que obtienes de tu trabajo así que nada muchas gracias a todos ya dejo a Patricia lo has llevado fantástico bienvenida y gracias a todos nada muchas gracias a todos y y ya de pedir de pedir la la mesa y muchas gracias a la SEP por esta oportunidad no conocía yo estos eventos y ya me apuntaré los viernes últimos de cada mes que no se me olvidan muchas gracias son posibles gracias a vosotros a vuestra generosidad y a vuestras ganas y siempre quedan estupendos y yo no me canso de decirlo la mesa redonda siempre es mi parte favorita es distinta cada vez hoy me ha encantado el protagonismo que han tenido los predoctorales y todas esas angustias que hemos pasado todos en el pasado y nada me alegro un montón de haber visto vuestras investigaciones de precisamente el elevator también lo pensamos desde el principio con la idea de ver centros de toda España porque es verdad que a veces ya cansa que parece que solo están en los mismos sitios de siempre y no ciencia estupenda se hace en cada rinconcito de nuestro país y es estupendo verlo en directo así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nada yo por mi parte ya Isabel y Sara lo han dicho todo no me han dejado nada así que nada gracias a mí también siempre me encanta la parte del coloquio final y ver todas las inquietudes y todas las ganas sobre todo de los más jóvenes y del apoyo de los más seniors y es verdad lo que dice Isabel que necesitamos más financiación y ojalá sea cierto lo que dice la ministra porque es muy difícil conseguir contratos competitivos y eso al final pues hace que que se caiga mucha gente del sistema ahora mismo y es una pena porque necesitamos investigadores en toda la geografía española todas las ciudades tienen derecho a tener esa ventaja competitiva y de formación y nada y como decías ahora eso el objetivo Isabel es visibilizar todo el talento que tenemos en toda la región en toda la geografía española estar fuera de centros grandes es más digamos más difícil porque hay que esforzarse mucho más para conseguir buenos resultados como los que habéis mostrado hoy por lo tanto los que estamos en las provincias tenemos mucho más mérito hay que decirlo y así que nada os animamos a seguir como dice Isabel lo que si se persigue se consigue no rendiros y sobre todo que es bueno también que luchéis porque se haga ciencia en vuestra ciudad para que bueno pues para que se avance donde habéis crecido y donde tenéis vuestras amistades y familia etcétera y nada y ya ya nada más muchas gracias y espero que os veamos en los próximos Elevator Pitch que son los últimos viernes de cada mes adiós a todos gracias chao chao chao